Vale, esta hermana mía me tiene cansada, miki, me pone a fregar todo, siempre me pone a estar limpiando, yo estoy harta de estar haciendo eso. ¿Cómo harta? Tú estás fea porque tú tienes que, dime, ayudar a ella. ¿Cómo que yo tengo que ayudarla? Yo estoy harta de estar ayudándola. Pero es que sea tu hermana, imagínate que ella te falte, dime, tú vas a estar sola en la calle, entonces tú tienes que pensar en ayudar a ella en la casa. Oye, ahora, ella tiene que ayudarme a mí también porque yo no puedo estar, digo, haciendo todo yo sola. ¿Ayudar a ti en qué? Tengo una esquina, mira, todo el día tú estás aquí con nosotros. ¿Dónde lo tienes? Ah, pero a la mujer ya no deja la vuelta para la misma esquina, ¿qué quieres parar? Eso es lo que yo estoy diciendo aquí, loco. Ayudar, si solo estás bozo, loco. No, bozo no, es que tú pareces un hombre en la esquina con los ojos en tu casa, muchacha. Yo estoy cansada, está haciendo oficio. En una esquina, en una esquina, en una esquina. Yo estoy cansada, está haciendo oficio. Díselo tú, ¿verdad? Porque yo se lo puedo ayudar a tu hermana. Oye, ahora, pero ya sé que yo soy su esclava. ¿Esclava? Claro. ¿Esclava tú eres aquí, aquí en esta esquina? Ay, sí, claro. Emma, mira, yo te voy a dejar ahí, me pasé la bella esclava, pero ahí sí, yo te voy a dejar con ella. ¿Por qué, mamá? Por ti, mamá. ¿Dónde será que se va a meter esa muchacha? Ahora, yo buscándola para que me atienda esta muchacha un rato y ella no aparece. Dios mío, todo lo que yo voy a hacer con esta muchacha, señor. No, 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 no. No, no, no. Ay, Ana, ¿está la hermana mía? De la esquina vengo, hablando con ella. ¿Y por qué tú no le aconsejas esta muchacha? Se coge la cabeza, tú sabes que desde que mami se murió. Yo he luchando con ella. No, le aconsejamos, nosotros le aconsejamos todos los días que tiene que ayudar a usted, y no está en esa esquina ahí diario. Usted lo que tiene que partir de la cabeza ahí, ponerla en la casa, hacer algo. Yo me voy a dar de qué forma hablar. De verdad, yo encuentro de qué forma hablar. Vaya, búquela, que está ahí en esa esquina. No quiero quedar. ¿Qué vamos a hacer a ti? Porque tú no tienes aquí fresado a mí. No me gusta estar fresado ahí diario. Dime lo que tú vas a hacer conmigo. Oigan a este, de verdad que yo no voy a parar en mi casa, pero no quiero que me tenga un toro loco y tú me gusta. Si ahora tú estás conmigo. Ay, qué loco. Mira, ahí viene tu hermana. Eh, dime. ¿Qué tal niña? Tengo dos horas buscándote a ti. De arriba, pongo el ojo para arriba. ¿Qué haces tú en esta esquina? Que loca no está en la casa. ¿Qué es lo que haces tú en esta esquina? Porque en la casa que tú tienes que estar. No quiero estar en esta casa. Ahí va a estar sucio desde anoche. Que está listo hasta sin fregar. Pero mira la niña ahí. Tú la puedes aquí, así. Ella me dijo que tú le estás poniendo a ella a fregar. Porque tú no eres abusadora. Yo desde que mami se murió luchando contigo, yo le vi dejarte en la calle a ti. O dejarte con el loco de tu padre por ahí. Porque la mamá mía cometió un error. Había venido para ti a ti. Vámonos para la casa. Yo no voy. No puedo ir para la casa. 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 Escúchame mi hermano. Que yo sé que tú tienes rato aquí esperándome. Pero es que tengo una amiguita ahí. Que mira nada para contarme los chismes. En la casa no hace nada. Mira esa cansa que no tiene ya. No hace nada en su casa. Pero nada. Incluso, míralo ahí. ¿A dónde la trae? Mira. Mi amor. ¿Por qué no la trate así? No. Deja que la trate así. Es que esa muchacha no hace ni en su casa. Es a ver si le ponen orden. La hermana que vive encima de ella. Y por qué es que esa tipa no hace ni en su casa. Es nada. Mira como la lleva ahí. Dime eso es justo. Eso no es justo que la lleve así. Entonces tú sabes compadre. Ese juego no lo podemos parar por nada. Vamos a coger la carta. Yo la voy a marcar. Y cuando yo la voltee compadre. Y estamos ganados de una. Y que vamos a seguir ganando el cuarto. Y la se ha ganado el cuarto en el 8510. Y te vamos haciendo coro que para. Tú sabes. Uno tiene que buscar una vuelta. Déjame decirle una cosa al tipo. Tú estáte quieto. Porque tú acá. ¿Y qué fue ahí? Allí estaba en la esquina. Estaba yo con Topo allí. Y fue. Tú sabes la novia tuya. Fue la hermana. Allá a buscarla. Esa chamaquita. No sirve la novia tuya. La fue. O se la agarraba. Por lo amor. A la cabeza. No espera. Ella me dice que la hermana. Que la apuñe mucho loco. No somos así. Ella me dice que la hermana. Ella no hace nada. Allá con la hermana. Ella no hace nada. Que no hace nada. Yo he puesto que. Yo he puesto que la hermana. Que la apuñe. Que la apuñe. Yo le doy. Una solución para ella. Le voy a decir que se muda para mi casa. ¿Y con qué tú la vas a mantener? Si tú no trabajas. Te la voy a echar. Compadre. Ah espera. Estamos en tiempo mango. Le doy mango. Si pero la apuñe. No parece. Usted tiene la boca. Como que chule una fútbol. No habla de mi. No parece que estamos en tiempo mango. Pero eso es lo que yo voy a hacer hoy. Tú hallas que tú puedes con ellos. Claro. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque ella me la está tratando mal. Dime eso. No yo soy madre. Llévatela. Llévatela. ¿Qué hay que hacer? Yo me voy. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vas a llegar ya? Vamos a dejar solo. Vamos por aquí. Acompáñame. Voy a preparar la baña y las cartas. Por ahorita por el juego. No te dije. No me salgo. No me salguen. Hombre. Voy a salir un ratito. No lo mereces. Baby. Sí, me llamo. Ven acá. Sí. Pero que es lo que pasa con tu hermana. Los muchachos me están diciendo. Se están matando. Y eso mismo. Me tiene nada esa muchacha. Tú sabes que eso a mí no me gusta. Ella siempre está aquí haciéndole todos los oficios. Mira. ¿Qué tú dices si nos mudamos a mi casa? pero yo estaba esperando cuando me entras esto pero vamos de aqui para que yo no quiero que tu me vas a matar pero no hay muchachas hablando de esto ya no sabes, yo tengo una amizade estoy cansada pero ella no esta ahi en verdad? no, ella salio y acaba de salir esa muchacha por ahi no ven, no ven, y si ella llega y no me encuentro antes que ella llegue tu vienes a buscarse después vamos suena la puerta, esa persona vaya a salir esta aterrada esta aterrada a donde tu vas? me lo voy a decir a mi cuando venga por fin viene a ella, yo me he ido ay madre de ver la cosa, maca que esta madre no quiere lo que tu hacía a tu a la hermana mia para que se quede con la niña porque esta muestra no tengo que salir a buscar pero por la parate a ella, esa hermana tuya cuanta parate a Iván ya hermana? muchisimo, le invitaste a hablar con ella, yo no se lo acabo de hacer a los muchachos ella esta en la esquina amores en la esquina con un grupo de tigres todo el dia, la moca y el humo de chino oye la pones a la niña a fregar ah no, pero mira tu tienes que decirle algo a esa muchacha porque ella no va a estar ahí de asi yo no esta haciendo nada mami se vino a matar con ese hombre a parir a ella para morir y yo me quedo con esa responsabilidad siendo un muchacho y asi me lo pongo a esa niña haciendo lo que ella ha dado de rana no sirve para nada absolutamente es terrible bueno hermano vamos a llegar vamos a hacerlo todos y tu andando con una cartera como que tu eres mujer salga del closet pero diga a tu mujer a ver ella fue quien me dijo que te presto un oraciel salga del closet te vas a callar, sal del closet sal de esa actitud como amigo sal del closet hablando de este tipo de si sale del closet si no quiere hacer el closet si la verdad y el que se cuenta la cara parece como un perro como arreglo como un palo si yo no me caso con esa mujer como asi? por que paso? esa mujer hace nada en la casa mira el primer mes eso era ruling esa mujer y yo bacanamente pero despues cuando llego el segundo mes no trafiaba no pegaba ni los pantalos y yo me la daba y yo era la mujer en la casa oye niño oye niño no te vengas a quejar porque usted sabía lo que venía lo que tu estabas comprando tu estabas comprando que era la hermana pero esa mujer paraba a quien le quiere exacto como tu crees que era la hermana si ella paraba haciendo coro con nosotros saludo 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 pero yo te dije a ti en la casa que no quiero hablar contigo que tu no sirves como mujer yo te dije pero yo te quiero mucho que yo no te quiero a ti porque tu no sirves como mujer tu no trapeas ni nada vete de mi casa te dije a ti no me la vete vete a poner tu hermano por ahí y como tu crees que vaya a poner mi hermana que te vayas porque si tu no haces en la casa que tu quieras que esté contigo vete de aquí dejando solo no te quiero volver a ver mira a ver si te vas por ahí yo no quiero volver a hablar contigo que no hable conmigo que no hable conmigo mira mira tu viste el camino vete por ahí por donde viniste vamos vamos te dejamos con tu paquete te dejamos con tu paquete te dejamos con tu paquete que tu no sirves como mujer vete eso en la cabeza que yo no te quiero a ti y tu no sirves como mujer tu tienes que entender eso y vete para tu casa por ahí cuando yo llegue a la casa no quiero dejar tu ropa tuya y me voy ojalá 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 que ella le sirva de reflexión y a ti también ojalá yo no puedo creer lo que mis oídos están escuchando y que tu haces aquí no te puedo aguantar mucha si nunca te llevo es que tu no sirves como mujer no sabes lavar, no sabes placer y sabrá Dios hacer aquello tal vez sabe ay yo te tengo que creer en la amiga no sabes por qué yo te voy a ayudar porque tú eres bien para mi y a pesar de todo lo que tú haces para desagradarme, si no tengo que soltar aquí, si tú no cambias, si no te voy a poder tener, entonces tú eres la que sabes, o cambias, o no te caes en la calle, tú eres la que sabes, tú crees que tú puedas cambiar, para allá poder tener una oportunidad.